Sobre la expansión de los sentidos hay una técnica muy sencilla que es la técnica de el pratyahara, es el retiro de los sentidos. Si yo hago en este momento abstracción de todos mis otros sentidos, el del tacto, el del gusto, el de la olfación y cierro los ojos y centro mi conciencia solo en el sentido de la audición, el sentido del oído, automáticamente empiezo a percibir sonidos que antes no percibía. Así que una vez que yo elimino todo el ruido de los otros sentidos, estoy magnificando la expresión de un sentido que es el sentido del oído. De la misma manera cuando yo me deprivo de cierto tipo de gustos o de sabores o incluso imagino que no puedo degustar, que no puedo sentir el salado o el dulce o el amargo y ya luego voy a degustar por ejemplo una manzana dulce, esa esa manzana va a ser mucho más sabrosa. Es como si hubiera una exaltación del sentido, del gusto. Cuando hemos pasado un período de ayuno, pequeñas cantidades de cosas gustosas van a ser como si fueran grandes cantidades. Es decir, vamos a tener una mayor saciedad y vamos a degustar mucho mejor. Así que tenemos la deprivación de los otros sentidos siempre implica la magnificación de un sentido y esto es una técnica muy útil para ejercitar la atención, para llevar la atención a uno solo de los sentidos. Llega un momento en que la abstracción puede ser genuinamente un retiro interior, en que vamos más allá de la abstracción a una atención adentro. Eso es como un viaje interior en que todos los sentidos se van retirando hacia el sentido. Es como si tuviéramos un sexto sentido, el sentido, el sentido de la mente, que fuera la antena global de todos los demás sentidos. Este proceso de interiorización se puede hacer llevando la atención y la conciencia directamente al corazón, porque el corazón es, digámoslo así, el órgano del sentido. El corazón atesora la mente. El corazón es el gran procesador de nuestras emociones. En el corazón, digámoslo, el cuerpo y la mente se unifican. El corazón es ese punto céntrico, esa singularidad. Es el lugar, la caverna de resonancia, del vacío y el silencio, donde nos podemos encontrar en esa actitud de escucha interior que nos puede llevar a experimentar la magia del sonido del silencio. Es decir, ese sonido que es la madre de todos los sonidos, ese sonido que es como la voz de la conciencia, la voz del alma en nuestro interior. Gracias por ver el video.